¿Qué tal amigos? Buenas tardes, les saludo el meteorólogo Juan Antonio Palmer, este es el pronóstico del tiempo para este fin de semana, pues no hay muchos cambios, va a seguir el calor, siguen subiendo las temperaturas, de hecho es muy probable que estemos cerca de los 40 grados este inicio de la próxima semana en Yucatán y Campeche. Así que continúa este dominio anticiclónico, ahorita les voy a explicar que lo que tenemos aquí, el meteorográfico muestra la situación que tendremos para el día de mañana, bueno, este fin de semana, temperaturas entre los 30 y 35 grados, en general, en toda la península, cielo parcialmente nublado, tiempo estable también en la mayor parte de la península. Es probable que a lo mejor en la área sur de Quintana Roo la leche, Tomás, se den algunos chubascos, pero de manera muy aislada, pero esta condición de calor va a continuar incluso en la parte occidental del estado de Yucatán, la parte sur, incluso la parte norte y centro de Campeche, la columna de Mercurio supere los 35 grados Celsius este sábado, y todavía subo un poco más en el transcurso de la próxima semana, así que ya lo saben, esta es la carta de pronóstico para el día de este sábado, pues como pueden ver, un sistema frontal se va a extender sobre la región noreste del Golfo de México, no nos afecta, hay un anticiclón bastante extenso sobre la zona del Caribe, del Golfo de México, Península de Yucatán, Centroamérica, y esto está bloqueada, llegada de frente, disminuyendo el potencial de lluvias, aunque no se descarta alguna lluvia de manera aislada al sur del país, y también en la región de Centroamérica, este anticiclón también, pues genera cielos despejados por la noche, y esto favorece el enfriamiento radiativo, y eso se quedó de fresco un poco, las temperaturas por los amaneceres, por la noche y el amanecer, para el domingo, la misma condición, circulación anticiclónica sobre la región del Caribe, Centroamérica, Golfo de México, sureste, centro del país, incluso con algunas lluvias de manera aislada, un nuevo frente frío estaría llegando a la parte norte de nuestro país, este sí va a generar allá en esa región, algunas nevadas, algunas precipitaciones, pero ahí se va a quedar, ahí se va a quedar, porque el anticiclón no le va a permitir llegar, para el día lunes la misma condición, dominio anticiclónico, es bastante extenso el anticiclón, es poderoso, y esto va a hacer que se quede varios días en la zona, influyendo en nuestra región, y se mueva muy lentamente, todavía no se estará desplazando, se va a quedar en la misma zona, mientras tanto, el contraste es de la parte norte del territorio nacional, nevadas y algunas lluvias, principalmente en el área de Sonora, Baja California y Chihuahua, por este sistema frontal, y pues es la condición que tendremos, tendremos un fin de semana caluroso, en general en casi todo el país, tiempo estable, la península de Yucatán, temperaturas cercanas a los 40 grados, tómalo en cuenta, les deseo un excelente tarde. Agradecemos a nuestros patrocinadores, dinero inmediato, tu aliado efectivo, construir comienza en ConstruPAC. Gracias por ver el video.